Si te parece extraño Que me siga asombrando Vamos dando bandazos Y nos solucionamos Que exista la pena de muerte Que aún hoy se siga torturando Si te parece extraño Que siga yo gritando Sal de nuevo a la calle Ni lo que está pasando Que haya niños como esclavos Y otros muchos son soldados ¡Gracias! 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 Están quemando nuestro mundo ¡Gracias! 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 La tierra, antes de que llegue el fin